Conoce al hombre detrás del Papa Francisco. En la vida hay que caminar como caminó Jesús, dejando huellas que marquen la historia. Su vida y su obra, contada por las voces de quienes lo conocieron. El Papa de todos. Sábado 15 de abril, 3pm, repetición 10 y 30pm. Canal Institucional. Un panorama nuevo. Sábado 15 de abril.